El danzón es uno de esos géneros que se destacan por su singular forma de bailar. Durante sus primeros años causó controversia porque, a diferencia de otros bailes, el danzón se planteó como un baile entre parejas, pegaditos, y por lo tanto, más íntimo que las aparatosas coreografías de la contradanza, por ejemplo. La evolución del baile fue tal que ahora pueden diferenciarse algunas de sus modalidades. Así nos lo cuenta Alfredo Salazar, o como muchos lo conocen, el maestro Freddy. Este tipo de ejecución o modalidad de baile del danzón es que todo lo tienes que hacer aquí frente a tu pareja, que no podías hacer pasos cruzados, no podías hacer inicios laterales, no podías, si tú tenías aquí a tu pareja y tú hacías esto, si tu torso ya no se encontraba frente al torso de tu pareja, eso ya era como una amonestación. Entonces esto es lo que se llama danzón cerrado clásico, que todo lo hicieras aquí y utilizando los pasos básicos, cuadros, columpios y paseos. El danzón abierto pues es el que te deja un poco más libertad, te da más libertad a hacer figuras en las que, pues sobre todo aquí en la Ciudad de México se conocen como floreos. He escuchado, por ejemplo, en Veracruz le llaman acompañamientos a cierto tipo de figuras donde tú rompes el enlace, quedas en agarre a una mano y puedes estar ahí varios compases marcando cosas sin mantener el enlace, la distancia cerrada. Y después esta otra modalidad de baile que le llaman danzón de fantasía, que en algunos casos he escuchado que le dicen acrobático, pero también ese término de acrobático, a los que lo bailan, lo ejecutan, luego se sienten un poco como agredidos, porque acróbatas en los circos, yo no hago nada. Pero así yo lo he escuchado. Y es este tipo de figuras en los que, por ejemplo una figura que tira el hombre el pañuelo y mientras ella le agarra la mano, el brazo, él sobre una rodilla se tira al piso y lo recoge en la boca. Había un excelente ejecutante, bueno dos ahorita que más o menos recuerdo, el maestro Enrique Tapia, que después dio clases en el Museo del Chopo, incluso la UNAM le hizo un video sobre las clases de danzón que daba ahí. Enrique Peirefit falleció hace unos años y él hacía un truco maravilloso, era primero bailar sobre un tabique, que llevaba en cada exhibición llevaba su tabique. Y también el pararse sobre una botella. Entonces tú te puedes imaginar pararte sobre una botella y que ella y que tu pareja te esté dando vueltas, era bien difícil, o sea el maestro siempre se mantuvo y eso hay que destacarle. Es parte como del folclor danzonero, esas modalidades de baile. Creo que la que puede identificar al danzonero de la Ciudad de México es el danzón abierto, floreado. Y aunque el danzón pueda aprenderse a través de clases, el maestro Freddy Salazar menciona la diferencia que hay cuando se convive con el medio ambiente del danzón, los salones de baile y las plazas públicas. Yo lo comento en mis grupos que es de vital importancia que aparte de lo académico, sí tienen que acercarse al medio ambiente natural del danzón que pueden ser los salones de baile y las plazas públicas. Porque lo que no podemos transmitir en una clase con una bocina y danzones grabados, eso lo encontramos en los salones, que es el ambiente, la energía de los bailadores, de los músicos, las danzoneras, el lugar. Entonces eso es muy importante. O sea, un bailador que está aprendiendo este ritmo, el danzón, tiene que encontrar el equilibrio entre lo académico y el baile de salón. Es absolutamente necesario. Incluso, el maestro Freddy nos comparte su impresión de las primeras veces que pisó un salón de baile. Mis papás me comienzan a llevar al Salón Colonia, porque nosotros todavía alcanzamos como los últimos años de vida del Salón Colonia. Pues a mí me ocasionaba ahí como un conflicto, porque si bien a nosotros nos marcaban los cuadros, los columpios, los paseos, en el salón el baile social era por completo distinto. Era un tipo de baile más de sentir. Esos danzoneros que yo veía en el Salón Colonia de verdad eran muy espontáneos, muy libres, fluían, fluían. Pero lo que les sobraba a esos danzoneros sí creo que era como esta parte de la sensibilidad, ¿no? O sea, que tú veías danzoneros de verdad con una expresión corporal, un lenguaje no verbal impresionante, ¿no? O sea, y con cosas de verdad, eso sí, danzones, un tipo de baile muy cerrado, de mucha contención. Y eso a mí me atrapó.